Música Felices los que siguen la ley del Señor Felices los que siguen la ley del Señor Felices los que van por un camino intachable Los que siguen la ley del Señor Felices los que cumplen sus prescripciones Y lo buscan de todo corazón Felices los que siguen la ley del Señor Tú promulgaste tus mandamientos Para que se cumplieran íntegramente Ojalá yo me mantenga firme En la observancia de tus preceptos Felices los que siguen la ley del Señor Sé bueno con tu servidor Para que yo viva y pueda cumplir tu palabra Abre mis ojos Para que contemple las maravillas de tu ley Felices los que siguen la ley del Señor Felices los que siguen la ley del Señor Muéstrame Señor el camino de tus preceptos Felices los que siguen la ley del Señor 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 Felices los que siguen la ley del Señor